¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la WhatsApp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 What the fuck ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que lo pone en el WhatsApp Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que lo pone en el WhatsApp ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp